Oye, un chucho vaya también el nuevo, para mí no sabe de parte de ti, como no el cosito. Esto es para mí mismo, yo quiero cantarle, esto es un peón, porque se lo oye. Esto es para mí mismo, yo quiero cantarle, esto es un peón, porque se lo oye. Y al río de amor, al saber que era a mi lado, no estaba en la noche de llanto, preguntándole a la vida si volverá al chichurro, como no te imaginas el amor de un sentimiento, dime cómo aguantarás tan solo. Y al río de amor, yo quiero cantar, para que se lo pase muy bien, y a mí yo solo no me lo puedo olvidar, por eso me canto tan bien. Y al río de amor, yo quiero cantar, para que se lo pase muy bien, y a mí yo solo no me lo puedo olvidar, por eso me canto tan bien. Y a su río de amor, yo soy encantadora, una niña que naciste, bendita ahora, mi niña que bonita, su carita me enamora, una sonrisa encantadora, el día que naciste, bendita ahora, mi niña que bonita, su sonrisa me enamora. La niña de Enrique, me tiene lo que, y por su niña, en los ratos, y su pequeño, se llama José, y a su mujer, a mí ya me canto, campeón. Es tu para mí, yo quiero cantarle, es tu cumpleaños, para que se lo oiga. Es tu para mí, yo quiero cantarle, es tu cumpleaños, para que se lo oiga. Es tu cumpleaños, y yo quiero cantarle, es tu cumpleaños, para que se lo oiga. Es tu cumpleaños, y yo quiero cantarle, es tu cumpleaños, No hay niña más bonita que ella La tiene de niña las estrellas Y esa es mi mimi, niña tan bella Y es que no hay nadie como ella Y esa es mi mimi, niña tan bella Y es que no hay nadie como ella Te toca arreglar con un hombre sincero Que es caballero y verdadero Pa' él su familia es lo primero Y humildemente el mejor montajero Bueno, te lo canta y te lo desea En felicidad tú te parto y te echa pena Tú ya sabes cómo amas que atreve Que vengo cantando con la piel Y no me encuentro con besos en mi llamada Cuando te quiero una sonrisa, una mirada Ahora los ojos son las veces de su amor Pero si tu mente no te sientes nada Oh, 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 oh Tú te parto y no te quita pase Oh, 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 oh Siento que contarte muy la gracia Oh, 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 oh Tú te parto y no te quita pase Oh, oh, oh Siento que contarte muy la gracia Oh, oh, oh Tú te parto y no te quita pase Siento que contarte muy la gracia